Hola a todos, soy Nicole. Buenos días. Y ahora voy a introducir la etiqueta de Ecosis NFC. Ustedes saben qué es NFC. NFC es a la viatura de comunicación de campos cercanos, que es desarrollo a partir de integración de tecnología y intercambos reciprocosos. Es ampliamente utilizado en muchos lugares, como en el sistema de poco móvil. Y sistema de control a sexo. Y en muchos lugares es externo. ¿Cómo utilizar las etiquetas de NFC? En primer lugar, necesitamos abrir el móvil NFC y encontrar funcionalidad. Entonces, se utiliza el teléfono para evaluación de etiqueta. En este momento, el teléfono mostrará toda la información de la etiqueta. Por final, gracias por su apoyo. Y por favor, pónganse en contacto con nosotros. Y vamos a ofrecerles una mejor calidad y precios para ustedes. Gracias. Adiós. 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 Gracias.